Bueno, ¿estás soltera? Sí, claro. Eso dicen siempre, ¿eh? No, 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 ahí sí está soltera. ¿Las dos? Las dos, pero las piernas ya. Bueno, le dejo mi número. ¿Anda piedras en este chaleco usted? Ah, está pesado, ¿no? Muchas gracias, hermano, gracias, ¿eh? Pues claro. Gracias. Anda piedras, dice. Después de estar inmerso en la selva ecuatoriana, documentando amazónico un centro de rescate animal, es hora de seguir. Salimos del lugar en una lancha y nos dirigimos al norte, con la idea de pronto cruzar a Colombia. Estamos acá una vez más en la motito, yendo en dirección a Coca. Voy a manejar un rato así con Polo, solo un par de minutos para... porque estoy que me muero de calor. 30 grados hace. Cada vez que nos acercamos más al Coca, hace más calor. Les quiero mostrar un regalito que me ha dejado la selva. Ayer me picó un mosquito, me rasqué, creo. Uy, está más rojo todavía. Y en la noche, al parecer, me choqué. Cuando fuimos a ver a los tapires, me choqué con algún insecto, con algo, una araña, algo, un árbol, y mi brazo no se va a ver ahí, pero está el doble, miren. No sé si se nota acá. Acá hay una curva. Igual me voy a tener que poner la casaca, ¿no? Así me apriete. Caballeros, no más. 32 grados de temperatura. La hinchazón empeoró considerablemente en los siguientes minutos, ya que el terreno estaba lleno de piedras, lo que hacía que la moto rebote y mi brazo choqué con la casaca. Lamentablemente, buenas tardes. Lamentablemente, no sé nada de mecánica. Pero tengo herramientas, tengo amigos a los que puedo llamar. La verdad es que no sé qué le pasa. Estaba bien. ¿De dónde son? Nosotros somos del Coca, pero venimos a dar una vuelta por acá por Chontapunta ahí. Ah, Chontapunta. ¿Y ya están volviendo o se estaban yendo? Estamos volviendo. ¿Se apagó de la nada o no? ¿Y acá no funciona el teléfono, sí? No. ¿Y ese líquido? Ah, esa era la gasolina. Parecía que no le pasaba, pero sí, sí pasa. Me había olvidado que tenía esto. Se ha ensuciado todo ahí. Pues acaso, ¿quiere? Gracias. Yo tengo herramientas. ¿Tienes? ¿Le pides? Un hexagonal para que me veas. Vamos a ver. Tengo acá varias. De hecho, le pueden dar, creo. Esta. Esta le da, ¿no? Dale si quieres tú. No, 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 no. Chancó, ¿no? ¿Viste? Una buena lección para mí, ¿ah? Porque, claro, yo tengo lo que necesita mi moto, pero no tengo más. ¿Este es un pueblo? Sí. Acá debe haber un mecánico. Sí, madre. Más no puede que sea. ¿Quieres que vaya a ver? ¿Y traigo una herramienta? Le voy a dejar que se enfríe un rato más a ver qué pasa. Y si no, pues ya... Te puedo jalar también, pero no tengo cintas. Sí, he cerrado. ¿Te han jalado alguna vez? No, nunca. Primera vez que me pasen una moto nueva como esta, sí. No, pero yo creo que hay un mecánico acá. Abajo había... Donde en un pueblito más chiquito había un mecánico. Le dimos la vuelta a todo el pueblo y encontramos un mecánico. Entonces están yendo al mecánico a ver y me dicen que si él no puede arreglarlo, toman un bus y se van a su casa. Yo voy a listar todo de nuevo. Para jalarlos también son como cuánto. Son como 60 kilómetros todavía creo. Es un montón. Lo bueno es que ellos viven en el Coca y por acá pasan buses. Si se complicaba, tomaban un bus, volvían a casa y arreglaban la moto después. Entonces eso es lo que decidieron y me dijeron, no, muchas gracias. Ya no se preocupe, nosotros lo solucionamos. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado al Coca. Después de unas horas, son casi las 5 de la tarde. Es increíble que el río Napo siga acá. Este es en el que estábamos en la mañana. Miren, acá es súper enorme, ¿no? Es grandísimo. Y de acá al este se va en dirección a Perú. Y ahora me toca comprar unas pastillitas para el brazo, buscar un hotel y descansar. Creo que lo más importante es descansar. Bueno, gente, al final me vine unos 20 kilómetros más a un pueblo que se llama Sacha, más tranquilo, más chiquito para conseguir hospedaje. Y, este, nada, ha sido duro hoy día porque esa parte que está mal la siento como carne que no es de mi brazo. Entonces, cada vez que había un bache y había muchas piedras ahí, me dolía porque se movía así. Sí, ha sido durante 4 horas así, ¡pum! Dolor, ¡pum! Dolor. Esta parte sobre todo, miren. Voy a comprar algunas pastillas acá en la farmacia y de nuevo ahora sí a buscar un hotel. Cada vez creo que se pone peor. Bueno, damas y caballeros, buen día, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Acá tenemos una temperatura de 28.5 grados, son las 10 y cuarto de la mañana y yo me encuentro a un 70% recuperado del brazo. Me tomé un par de pastillas, descansé, tal, todo bien y ahora me estoy yendo a Colombia. Parece... se me dice así de fácil, pero es un país nuevo. O sea, es una locura esto. Completando Colombia, Venezuela, he recorrido todo Sudamérica en moto. Es una hora de viaje, todo por asfalto. Ah, me olvidaba de decirles, los chicos de la moto, todo bien. O sea, creo que llegaron al mismo tiempo que yo a Coca. Como les dije, el hermano de la chica era mecánico, es mecánico, entonces solucionó todo muy rápidamente. Estamos a tres minutos de cruzar a Colombia. Todo el camino ha sido como asfalto, verde a la izquierda, verde a la derecha, o sea, ningún problema. No sé si acá tengo que hacer. Buenos días. Disculpe, tengo que hacer aduanas y migraciones a cuál más adelante. Aquí. Ah, bien. Uf, casi me pasó. Aquí hace migraciones acá, ¿no? ¿Dónde dejo la moto? Ahí al costado. Ya. Casi me voy. Gracias. Entramos por donde sea y vamos preguntando. Bueno, después seguimos. Ecuador, muchas gracias por la sopa de pata, por el encebollado, por las humitas, por la sopa de meyoco, por el maito, por la guatita. por la guayuza, gracias por toda la comida, gracias por la hospitalidad y gracias por toda la diversidad de paisajes que tiene este país. Tan fácil cambiar del oriente a la sierra y después a la costa. Por todo eso, gracias Ecuador y bienvenidos a Colombia. Entramos a Colombia, gente, entramos a Colombia. No entiendo esto. Acá hay otro puesto migratorio. Este es el que pensé que era. Quiero comer algo. Voy a tomar una sopita y voy a cambiar dólares acá de frente. Justo. Preciso. Igual tengo solo 16 o menos, creo. O sea, ya no me queda tanto tampoco. es lo único que tengo. En Mocoa voy a sacar plata. Miren esta brutalidad que me han dado un montón. Qué rico. Estuvo full bueno el almuerzo. No me tenía fe porque era cuando lo vi era una montaña, pero lo terminé. Ahora nos vamos a Mocona todo por asfalto, ladies and gentlemen. Estamos en Colombia. El rastastaz. Rastastaz. Woohoo. Entra en Colombia en 20 minutos. Es la cantidad de motos que hay. ¿Sabes cuánto sabes? 10, 9, 11, 12, 13. La verdad es mío. Qué octanaje tiene? Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto eres? Qué octanaje tiene? ¿Tiene el mejor? Sí. Sí, ¿no? Ya. Entonces voy a ver para cuánto me alcanza. ¿Cómo venden acá galones, litros? Galones. ¿Cuánto está un galón? 300. Dame 3. ¿Qué es un grano de la moto, Marcelo? No, 800. ¿Sí? Sí, parece más. Está linda. Gracias, hermano. Vengo de Perú, recién entrando. ¿Qué? En Mocoa ¿crees que haya Western Union? Mocoa es grande ya, ¿no? Sí, Mocoa es grande. Es lo más grande de esta zona, ¿no? Ay, gracias, hermano. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Yo sabía que había motos en Colombia. Me habían dicho, pero es chévere porque las mujeres también manejan, hay un montón de mujeres que manejan moto. Acá la gente se moviliza en moto, está más que claro. Más que claro, o sea, más que el carro, creo, incluso, al menos en esta ciudad. ¿Qué es esto? ¡Qué lindo carro! ¡Upa! Gracias. Ese carro policial estaba, pero como para viajar, ¡Upa! ¡No, mano! ¡No! Pucha, qué pena, ojalá no haya pasado nada. Después de unas horas por asfalto, hemos llegado a Mocoa. Voy a buscar un lugar donde sacar dinero. Ojalá que hay un Western Union acá. Yo pensaba que era un poco más grande el pueblo, porque si no, no tengo ni un centavo. Y después buscar un hotel. Ahí nos vemos. Chau, chau. Esto, Mister Rapidísimo. Me gusta este nombre. Me gusta ese nombre. Tiene nombre de que tiene plata. Mister Rapidísimo. Bueno, si no tiene, pregunto ahí. Bueno, damas y caballeros, buenos días. Sean bienvenidos un día más. Hoy día es un día muy especial para mí, porque vamos a cruzar un río con una canoa. esos cruces, esos viajes, a mí me encantan. Son muy lindos. Y nos vamos acercando poco a poco a la Macarena, que es un destino muy bonito también acá en el oriente de Colombia. Normalmente lo que hago para encontrar rutas y saber por dónde viajar es agarrar el mapa e ir buscando, ir buscando, ir buscando por dónde me meto, pongo puntos acá, puntos allá, dónde voy, voy para acá, voy a la izquierda y salida por acá, no hay salida y voy armando una ruta así, ¿no? Eso es lo que había hecho en la Macarena. Me da risa porque todo mi mapa, no sé si les puedo mostrar, no sé si se va a notar, acá está, todo mi mapa está lleno de puntos rojos, está en la Macarena, y después le digo a mi amigo Daniel, es colombiano, le digo, oye mira, tengo esta ruta, a ver qué tal, qué te parece y me dice, no viejo Andy, no, 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 desde hace unos cinco meses la guerrilla está con mucha fuerza en muchos lugares de Colombia y cosas que podías hacer meses atrás ahora no las puedes hacer por nada, me dijo y toca pedir rutas, o sea, toca preguntar, toca pedir rutas, a gente que ya haya ido por ahí, que sepa que es seguro y entonces, nada, él me dio unas rutitas y gracias a mi amigo Carlo, también Carlo Alberdi que me ha dado otras rutas, al menos por esta parte del país, por el sur, eso es lo que sea hasta ahorita, que no puedes confiarte mucho con este tema, inclusive en las rutas que me han proporcionado ellos, incluso en esas, tengo que ir sin casco, sacarme el casco y manejar sin casco y no usar el dron y cosas así. Claro, y la pregunta que ustedes se hacen igual que yo, ¿hasta qué punto puede llegar la guerrilla? ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Por ejemplo, a mi amigo Daniel dice que lo tuvieron desde las 4 de la tarde hasta las 6 del otro día extorsionándolo, pidiéndole plata, si no le iban a quitar la moto, que le incendian la moto, le quitan las cosas y ahí ya va a depender mucho de quién está al mando de esa zona, ¿no? Para saber hasta qué punto pueden llegar. Las dos frases que he escuchado más hasta ahorita es ¡Qué pena! Eso no lo entiendo muy bien todavía porque hace unos 10 minutos me pararon unas personas del ejército, unos soldados, no sé cómo le dicen, cachacos, no sé cómo, y uno de ellos me pidió mi pasaporte y tal y me dijo ¡Qué pena! Pero no entendí, o sea, qué pena es como obviamente tristeza, ¿no? Pero vergüenza tampoco lo iré descubriendo en el camino. Y la otra palabra es ¡Juepucha! ¡Juepucha! ¡Qué moto! dicen ¡Juepucha! ¡Qué dron! A los pocos minutos llegamos al punto cero, al cruce en barco. Ah, sí, ahí están pasando ya. ¡Buenas! Ponde la empresa de allá, yo ya estoy pasadita. ¡Ah! Voy allá, ya. ¡No, tranquilo! ¡Ubíquenla de la casa! ¡Ah, ya! Gracias. Buen día. ¡Buen día, señora! ¡Buen día, decimos! ¿Cómo está? ¡Bien, señor! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto cuesta, señor? ¡Bien mil pesitos! ¡Ya! En la otra ya nos vamos, ¿no? Sí, señor. ¡Ya! ¡A una en punto! ¡Ah! 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 ¿Qué hora es ahorita? ¡Ah! 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 Si necesitan que yo haga algo, hago algo. ¡Ah! ¡Ah! La maletica no se la pudiera sacar. La puedo sacar, esa, para que no incomode mucho, ¿no? ¿No? ¿Hónde más que puede manipular la moto, eh? ¿Y usted lo tiene? No, 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 no. Él está bien que lo haga. Sí, ya vi cómo lo hacen. Y yo no sé si... Usted ahí cualquier dependiente, hijo. que maestro a mis respetos a uuuh hay que ser bravo para hacer eso con ese terreno si no que no miro a donde va a caer y hoy yo miro yo miro bajó bien antes de que alguien que la coja la cabrilla coja la de usted de aquí vecino de acá vamos para adelante un poquito a ver voy a pasarme para acá si yo miro me voy para abajo gracias señora mis respetos a no necesita una parrillera no perdón bueno le dejo mi número voy a estar en florencia si un gusto señora daniela un gusto daniela chao gracias don raúl es un maestro a un duro eso en que se matan de la risa y al frente ya gracias si no no esa esta bicha eh pero está bueno esto justo está bien que esté acá aunque me hubiera podido agarrar de acá también no pero está perfecto acá dos cruces hay que hacer pero con el señor raúl o no no allá le ha escuchado otro señor otro veterano otro veterano otro veterano vamos 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 una pregunta y porque son dos lanchas no se puede ir por arriba o a muy bajo de ahí para que no me vaya a ningún lado vamos 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 bien bien upa tanta piedra en este chalejo usted ¡Ah! Está pesado, ¿no? Muchas gracias, hermano. Gracias, ¿eh? Pues, claro. Gracias. Está pesado ese chaleco. Anda piedras, dice. Bueno, nos vamos. Qué amable la gente, ¿eh? Así uno disfruta de la aventura y encima riéndose. Es para allá, ¿no? Para allá. ¡Nos vemos! ¡Chao! Acá dicen ese man. O sea, yo diría, yo lo sigo a ese man. También dicen de pronto, de pronto le gusta eso, o de pronto quiere comer. Me prepara esta harina, o sea, lo cocina así como una colada. Se le echa canela, clavos, y panela y azúcar. Y después se le licua. Y se hace el mazato. Y ahí sale el mazato. Sí, señor. Este es. Vamos a probar. Lo que pasa es que en el Perú el mazato se hace con la yuca, pero en muchos lugares se mastica la yuca y se escupe el jugo, y ese es el mazato. Y tú te tienes que tomar ese jugo. Entonces, cuando le explicaba a la señora, me decía, no, 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 así no es, así no es. Porque en el Perú es totalmente diferente, ¿no? Y yo le decía, no, mazato quizás no voy a tomar, ¿ah? Y no, es totalmente diferente acá. ¿Por qué la gente en un cantico tomará eso? No, no creo, ¿no? No se toma eso. Y no hay ningún país, ningún lugar en la selva que se haga así con la yuca masticado. Acá. No, no, no he escuchado nunca. Bueno, yo he tomado ese mazato hace muchos años, ocho años en la selva en Perú, de una señora que masticaba la yuca, escupía, y eso te tomas. Es típico en la selva, por probar probé. No es parecido, pero algo tiene, tiene sus cositas. Bueno, almorcé pescado. Es típico, muy rico, bastante. Me he dado cuenta que en Colombia, al menos lo que he comido hasta ahorita, te sirve en Viena, como decimos en Perú, bien taipa, bien contundente. Como para camionero. Y ya se habrán dado cuenta, se ríen un montón, ¿no? O sea, te hacen bromas, se ríen. ¿Ven? ¿Qué les dije o no? Hombre saluda así, hombre responde así. No hay nada más básico. ¿Por dónde es más fácil, por arriba o por abajo? Por abajo te mojas. Y por arriba, te puedes caer. Pero, como estás con una moto muy buena, no te caes. ¡Guau, qué lindo! Miren el cerro allá, lleno de nubes. Y acá estos árboles enormes. ¡Qué bello! Se nota que acá se dedican bastante a la ganadería. Bueno, es la segunda vez que me paran. En un día, en menos de cuánto, en tres horas creo. En tres horas me pararon dos veces los... La policía, no sé si es policía, ejército. Y bueno, chévere. Igual no me molestan nada. Solo quieren ver mi equipaje un poco. ¿A qué me dedico? Y siempre me dicen, si sabe por dónde va a ir, ¿no? Tiene la ruta ya por dónde va a ir. Como que me dicen que no me desvío. O sea, que vaya por donde tengo que ir, nada más. Todo, todo bacán, todo chévere. Estos puentecitos. Si no entras bien... Al suelo, ¿ah? Me paré un ratito para estirar las piernas y volar el dron. Hay ahí unas formaciones de rocas muy bonitas. Y me acordé que los policías me dijeron que... En el río nomás me dijeron que no lo huele. Y justo pasó un chico, se paró a ver si me había pasado algo y me dijo... No, no, no. No hueles el dron porque pueden salir por ahí y te hacen problemas. Bueno. Seguimos. Buenas. ¿De dónde salieron? Ah. La carretera decía por acá. A ver, voy a ver si puedo salir. Creo que puedo dar la vuelta. Upa. No. El tronquito. Bueno, ¿va para arriba? Sí. Un segundo. Espera yo. ¿Esto es más que la Romana el Diablo también? Ya está ya. ¿Y a dónde viene? ¿Pero usted es de otro país? Sí. ¿De qué país es usted? De Perú. ¿Perú? Sí. ¿Está dando un recorrido por Colombia? Sí. ¿Para Medallo o para dónde? Eh, ahorita voy a la Macarena, o sea, para allá, y de ahí voy subiendo a Bogotá, por ahí. Sí. ¿Aguora, amigo? Un segundito, ¿puedes? Para que no se caiga. Hágale, hágale. Ya. Voy para allá. Gracias. Gracias. Llegamos con lluvia a Florencia, que es la capital del departamento de Caquetá, y seguimos a San Vicente de Caguán. No me he puesto el traje todavía, tengo fe. Acá está todo nublado, pero allá, miren, está blanquito, creo, ¿no? Sí. Aunque todos están con traje de lluvia. Bueno, no hubo remedio. Hay que recordar también que Colombia es uno de los países en el mundo que es donde más llueve, ¿no? Lluvia íbamos a tener sí o sí en cualquier momento. Bueno, algunas veces te pones el traje de lluvia y deja de llover. Esta es una de esas veces. Miren este paisaje que tenemos acá. ¿No les parece hermoso? Bueno, faltan 37 kilómetros para llegar a San Vicente. Desde San Vicente a la Macarena ya no se puede usar casco. Y son 160, 150 kilómetros. Así que... Y además hay otra regla que no puedes ir de noche. Solo hasta las 6 de la tarde. Tráfico en los llanos. Miren, le han cortado los cuernos a este. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado a San Vicente de Caguán. En los siguientes días cometeré algunos errores al entrar en esta zona de guerrilla que convertirán mi viaje en una pesadilla. Entonces, les de los cuernos. Bien, exactamente. Te lo quitamos por una pesadilla. Y ya tenemos que ver el seno. Teísimo, nos hace什么 culpa. mantener a esa pesadilla. Esamos un segundo. Vamos a meter zipada. Bajando un segundo. Vamos a meter la pesadilla. Gracias.